¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Ay, esto está bien! ¿Cuál es? ¿Por qué no actuar en forma un poco más alegrina? ¿Cómo actuaría lo divino? Señor, no me robaron un coche. Yo soy lo que le hago. Lo primero que está haciendo es quitándole el pecado a la roca. Quitándole el pecado a la roca. Y segundo, te pregunto esto para preparar contigo todo lo que los latinos hacen. ¿Puedo contar algo breve? ¿Puedo contar algo breve? ¿Al respecto? Si no es muy largo, sí. Ya. Resulta que en Santiago a nosotros nos rompieron 10 metros de vidrio. Entonces, yo después fui a una misa de sanación, antes y después. Pasé adelante y dije al término de una de las misas, bueno, por cada ladrillazo, por cada piedra, Señor, que se convierta en esos jóvenes, a ti. Y bueno, pasó dos, tres días y llegó una inmigrante oriental y me dice, tengo vestidos de muy buena calidad, etc. y te lo traigo en consignación. Me estaba esperando, sentaba fuera de la tienda. Y resulta que ya, bueno, dije yo, pero empieza a traer cantidad de mercadería que mi marido ya decía, basta, basta, si no cabe más, hasta, no sé, hasta el techo. Porque eran dos locales. Entonces, ese ofrecimiento resultó eso, pues. Entonces, es como también el consejo de la suegra perdonar, perdonarse y hacerse perdonar. Partió un día de mi santo, una amiga de comunidad de la Pequena Escuela de Evangelización María Esclava, el Señor dijo, porque tú la acompañabas, tú hasta el final. Fui tratando de hacer lo que usted acaba de explicar del evangelio y el resultado que siempre se decía que una persona de mal genio en la juventud iba a ser doble en la vigencia. Y yo estaba atenta a eso. Pero, nos faltaba de llevarla a la Santa Misa, de que si mi marido la iba a cuidar, yo iba con los niños a almorzar, a cuidarla con ellos. O sea, si ellos no venían todos nosotros, nosotros íbamos donde ellos. Entonces, pasó un milagro, que se fue con los sacramentos todos, gracias a Dios, una y otra vez. Segunda cosa, ella por cualquier cosa se alegraba, me quería como una hija al final. Se nombró eso, con eso de seguir un poco, es cierto, o mucho, en ocasión del evangelio, se hizo una conversión, de que en vez de empeorar su genio, gracias a Dios bendito, cambió. Bueno, eso, a veces tomamos las cosas como casualidad, bueno, cada quien lo toma con él, pero, de alguna manera, la persona que está cercana a Dios, va viendo el obrán, el actor de Dios, en lo que va sucediendo, y vamos viendo cómo se van rehaciendo determinadas pérdidas, por ejemplo aquí, con algo que nos puede rezar, sí, de la pérdida. No nos quedemos en lo trivial, vamos al punto, es renunciar a lo mismo, que es hasta donde hemos visto ahorita, de aquí en adelante, iremos viendo un poco, lo que la divina voluntad hace, eso es lo que nosotros tenemos que hacer, pero ahora, vamos a ir adentrándonos en lo que la divina voluntad hace, si, por ejemplo ahorita nos está haciendo sudar. Bueno. Adiós. 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 que yo hice volvemos al mismo punto que se adelantó una pregunta ¿por qué no abren? ¿para qué corren la isla? 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 ¿por qué corren la isla? Gracias.